Estamos con Eduardo, Marcela y Trinidad, después de un montón de años, no sé si 6, 7, 8... ¿Cuántos años hace que ustedes ya vienen acá en la costa? 8 años, 8 años ya hace. Sí, lo conocimos por una publicidad y vinimos a visitarlo, la verdad que nos gustó, lo vimos muy cómodo, con muchas facilidades y juegos para los chicos y especialmente tranquilo, ¿no? Así que, bueno, lo adoptamos. Bueno, desde el momento ese que nosotros hablamos, ustedes mencionaban muchas de las características que habían hecho que vengan en esa primera vez. Pasaron 8 años y siguen viniendo, o sea que hay un montón de cosas que siguen siendo atractivas y que se siguen manteniendo. Además es súper inclusivo para nosotros con Trini que tiene discapacidad, no solo la rampa, los que nos facilitan, la reposera, la silla anfibia, no la reposera, la silla anfibia para entrar en el mar, la verdad que es maravilloso. ¿Ustedes paran cerca acá, cerca del parador o están lejos? Sí, justamente. Nosotros cuando conocimos el parador, nos enteramos de que había un loteo justo a la altura del parador y, bueno, tuvimos la suerte, con muchas facilidades que daban en ese momento, de comprar un lote aquí cerca y, bueno, y nos construimos la casa. Así que nos quedó mucho más cómodo todavía porque solo son 300 metros que tenemos que hacer para venir acá. Así que bien, bien. ¿Costeros podríamos decir entonces ya? Bueno, yo vengo desde la panza de mi mamá a Santa Teresita, desde el 63. Mi familia viene a Santa Teresita desde el 48, casi desde la fundación. Así que somos, nos sentimos toda la familia santatericitenses a fondo. Cuéntenme, ¿cómo es un día acá en Entre Medanos? Bueno, nosotros venimos al mediodía por cuestiones de que los chicos son chicos. Nos traemos a veces la comida, otras veces pedimos el parador, alquilamos pérgolas siempre porque nos gusta ver el mar. Y a partir de ahí, que comen, los chicos desaparecen. Están con su grupo de amigos, los chicos que organizan los juegos. Y, bueno, nos tomamos mate, ya nos conocemos todos los que venimos varios años, los chicos también y, bueno, es una linda comunidad. Con la tranquilidad, ¿no? También esto porque los chicos desaparecen, pero uno está tranquilo. Totalmente, totalmente. Sabemos que como nos conocemos con mucha, con la mayoría de la gente, sabemos que si no somos, nosotros por ahí miramos a los nenes de otros, otros papás miran a nuestros nenes, estamos muy tranquilos, muy tranquilos. Sabemos que no pasa nada. Tienen sus escondites por ahí entre los médanos. ¿Cómo le llaman eso los lugares? Las guaridas. Las guaridas. Hay distintas guaridas, ahí se divierten. Bueno, más allá de los juegos que tiene el propio parador y los servicios que dan con los muchachos que hacen el entretenimiento. Bueno, ya son más o menos las 5 de la tarde. Acá en adelante, imagino, seguir disfrutando de la playa. Totalmente, hasta las 6, 7 de la tarde. Hasta que podamos sacar a los chicos. Bueno, no sacan ellos.